Corriente y comida, gritaban cientos de santiagueros este domingo ante la presencia policial que intentaba persuadir a los manifestantes, que expresaban su desacuerdo con la gestión gubernamental, incapaz de solucionar la grave crisis socioeconómica que padece la isla de gobierno comunista. La protesta se expandió a varias áreas de la oriental ciudad de Santiago de Cuba. Ahora los pacíficos manifestantes exigían patria y vida. El régimen activó su aparato represivo, desplegando las llamadas boinas rojas, mientras personal del Ministerio del Interior y miembros de las paramilitares Brigadas de Respuesta Rápida de Civil acudían para intentar aplacar a los manifestantes. Las protestas populares se realizaron en varias ciudades del país. Aquí también el régimen activó a la policía política. Estas manifestaciones ocurrieron en el poblado El Cobre, cercano a Santiago de Cuba. En estas imágenes se aprecia a la población frente a la estación policial de la localidad increpando a los uniformados ante el arresto de un manifestante, mientras exigían libertad para los detenidos el día anterior. La Habana acusa a Washington de incentivar las protestas. El Ministerio de Exteriores del régimen convocó al encargado de negocios de Estados Unidos en la capital cubana. Washington rechazó este lunes y calificó de absurdas las acusaciones del régimen comunista cubano de que Estados Unidos estuvo detrás de las protestas populares ocurridas este domingo en varias localidades de la isla. Mientras la embajada estadounidense en La Habana, en su cuenta X, instó al oficialísimo a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.